¡Y vale, chicos! ¡Ya estamos aquí en el mapa de VoxyBoo! Vean nada más cómo se ve ahí parado, todo horripilante, todo feo, y así con ganas de asustar a todo el mundo. En la container, chicos, pero esto ya casi va a empezar. Estamos en la sala de espera y aquí simplemente tenemos que esperar a que aparezca el monstruo. Y una vez que aparezca, ya nos van a meter en el mapa, chicos. Y una vez en el mapa, tendremos que escapar de VoxyBoo mientras juntamos las 25 cajas de Poppy Playtime. O bueno, más que Poppy Playtime, sería solamente de Project Playtime. Pero bueno, vamos a esperar a que inicie y a ver si nos toca también ser VoxyBoo, porque en este juego tienen la oportunidad de ser un jugador o ser VoxyBoo. Y ahora sí va a empezar el juego, chicos. Tenemos que seleccionar el capítulo y ahora sí queremos ser jugador o VoxyBoo. Pero vamos a seleccionar VoxyBoo. Más que nada para ser VoxyBoo en alguna partida, chicos. Pero vean nada más ahí está el cuerpo de VoxyBoo, todo hecho pedacitos. Y ahora los jugadores tienen que recolectar las piezas y me tocó ser jugador. Bueno, no pasa nada, chicos. Tenemos que ir juntando las cajitas, igual como siempre ha sido en Playtime. Que eso sí, tenemos que tener muchísimo cuidado de no encontrarnos a VoxyBoo. Agarramos la cajita. Apagamos la linterna. Tenemos otra cajita, chicos, pero nada más podemos llevarnos una... ¡Ey! ¡Ese VoxyBoo! ¡Puede ser posible! Lo está persiguiendo al otro, chicos. Vean nada más cómo va por ese... ¡No me la contéine! VoxyBoo se va por esos dos jugadores. Yo me quedo aquí escondido, yo me quedo aquí escondido. ¡Míralo! ¡VoxyBoo! ¡Vamos a dejar la cajita y nos volvemos a esconder! ¡Véanlo! ¡No quiere dejar de perseguirlo! Puede ser esto posible, muy terrorífico. Tenemos que huir, chicos. Tenemos que huir cuando sea posible. También ir juntando las cajetas para poder pasar esto. Porque sin las cajetas no vamos a poder escapar. Aunque hay algunos que siguen escapando por su vida, pero a nosotros todavía no nos persigue. O sea, que podemos ir juntando más cajetas, podemos ir haciendo las misiones y podemos llegar a sobrevivir de VoxyBoo. Así que vamos a intentar hacer esto rapidísimo. Y miren, ese está escondido ahí detrás de las cajas. Y va a matar VoxyBoo. Veanlo ahí escondido. Tiene muchísimo miedo. Yo estaría igual si me hubiera perseguido VoxyBoo. Pero bueno, como no me persiguió, no tenemos ningún trauma. Así que vamos a seguir buscando cajetas. Vamos a intentar ganarle a ese VoxyBoo cochino. Así que nos vamos a ir al otro lado. Y es que justamente del otro lado está VoxyBoo. Así que mucho cuidado. Y también otra cosa es que nos pudimos agachar, chicos. Pudimos agachar para escondernos de VoxyBoo. Pues sería una muy buena estrategia. Pero bueno, vamos por más cajitas. Vamos a revisar por aquí. Tenemos una. Vamos a ver si tenemos más por aquí escondidas. Uy, sí tenemos una aquí, chicos. Tenemos que regresar por esa. Tenemos que tener muchísimo cuidado con VoxyBoo, chicos. Pero bueno, parece que ya se fue. Así que vamos a ir a dejar la cajita rapidísimo. La dejamos por aquí. Y vamos a seguir buscando otras más. Tenemos que completar esto antes de que VoxyBoo acabe con nuestra vida. Antes de que acabe con nuestra existencia de gatitos. Pero bueno, parece que por ahorita todo va muy bien. Así que vamos a seguir explorando. Y es que tenemos más partes del mapa, chicos. Más partes que puede que den muchísimo miedo. Lo malo es que no sé muy bien dónde están esas cajitas. Más que nada porque ya hemos explorado bastante parte de aquí del mapa. Y solamente quedan las últimas dos cajitas, chicos. De este lado parece que no hay nada y es donde yo vine. Pero bueno, nos regresamos. No pasa nada. Y vale, chicos. Mis compañeros ya juntaron todas las cajitas. ¡A no les falta una! Solamente una cajita más. Creo que en la zona donde estaba VoxyBoo, VoxyBoo, VoxyBoo. O como se llame. Pero bueno, vámonos de este lado. Y a ver si tenemos suerte de encontrar la última cajita. Que una vez juntando esa última cajita ya podremos escapar para siempre de esta zona. Nos podremos ir para siempre a nuestra cajita. Y creo que estoy entrando a los backrooms. ¡No! ¡Estos son los backrooms, chicos! Todo está lleno de agua. Todo está súper apretado. Y no veo ninguna cajita. A ver, vamos a intentar buscar por aquí. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí cuanto antes! No podemos quedarnos en los backrooms porque aquí nos puede atrapar fácilmente. Lo que sí es que solamente queda una caja. Una cajita más y estaríamos completando esto. VoxyBoo se supone que nos tiene que perseguir. Y nosotros tenemos que juntar todas las cajitas para vencerlo. Pero bueno, no nos distraigamos que estoy escuchando a VoxyBoo. Estoy escuchando a VoxyBoo. A ver, vamos a ver. Si podemos abrir esto. ¡No se puede, chicos! ¡No me la conté, Inés! Somos poquitos los sobrevivientes y nos queda solamente una cajita. Tenemos que encontrar esa cajita. ¡Busquen, chicos! ¡Busquen! No tenemos que permitir que VoxyBoo nos atrape. No me la conté, Inés queda solamente una cajita. No sé qué pasó. Creo que se reinició el juego. ¡No! No pudimos encontrar la última cajita y seguimos atrapados con VoxyBoo. Pero no pasa nada. Que volvemos a empezar la partida y ahora sí tenemos que acabar con ese VoxyBoo cochino. Y ahora sí que tenemos que conseguir esta cajita. La agarramos. Y tenemos que ir a dejarlas todas rapidísimo echando leche. Así que nos vamos por acá y hay que tener cuidado porque VoxyBoo no tarda en aparecer de nuevo. ¡Véanlo! ¡Ah! ¡Ahí está VoxyBoo! ¡Corran! ¡No! ¡Uy! Eso estuvo muy cerca. Veníamos a VoxyBoo a un lado de nosotros. Y vamos a ir a entregarla rapidísimo echando leche. ¡Echando leche! La dejamos por acá. Y ahora sí nos vamos a regresar por la que faltaban. Lo único malo es que no sé mis compañeros qué están haciendo. Pero yo voy a ir por más cajitas. Pero bueno, eso es suficiente. No vamos corriendo echando leche antes de que VoxyBoo llegue al medio, chicos. Si VoxyBoo llega antes que nosotros al medio estamos acabadísimos. Pero bueno, lo logramos. Vamos a ver del otro lado a ver si nos queda alguna cajita. Y si nos queda más como por ejemplo esta, nos la llevamos. Más que nada porque ahora sí tenemos que ganarle. En el anterior creo que se nos acabó el tiempo. No sé muy bien qué pasó. Pero ahora sí que tenemos que acabar con ese cochino. Así que nos vamos por aquí. Mi compañero se lleva a esa. Yo me voy a llevar a esta de por acá. Y ve nada más que ya vamos a llevar 15 cajitas. Que absolutamente nada para poder escapar. Vamos a ir por las demás, chicos. Abrimos la linterna. Venimos por aquí. Agarramos una cajita más. Y lo bueno que yo ya me sé más o menos el mapa. Uy, está allá afuera VoxyBoo, chicos. ¡Se comió al otro! ¡No! ¡Ay! ¡Se fue por mi otro amigo! Aprovecho. Dejamos la cajita. La dejamos por aquí. Y en lo que está huyendo mi compañero. Yo aprovecho para huir, chicos. No puedo dejar que me atrape a mi VoxyBoo. ¡Qué bueno que mi compañero se sacrificó por mí! ¡Ay! Ese sí que es un buen compañero. Pero bueno, no vamos a dejar que su sacrificio sea en vano. Vamos a conseguir la cajita que faltan. Y así vamos a ganarle a VoxyBoo para poder escapar. Esto se pone muy complicado, chicos. Nos quedan tres cajitas y el tiempo creo que se va a acabar. Así que no tengo mucho tiempo, chicos. No tengo mucho tiempo. Tengo que apresurarme. Tenemos que venir por aquí. Vale, no hay cajita. Nos regresamos. Y vamos a tener que entrar en los backrooms. Vale, aprovechamos, chicos. ¡Huyamos! Corremos por este lado. Y VoxyBoo no viene. ¡Oh, perfecto! Y solamente nos quedaría una más. Tenemos que saber dónde está. ¡Aquí está la última! ¡Tengo una misma! ¡No sé, está la otra, chicos! ¡Y esa es mi oportunidad! ¡Tenemos que hacer que mi equipo gane! ¡No! ¡VoxyBoo me vio! ¡Vean nada más lo repilante que está ahí! ¡Está campeando! Vale, parece que ya se fue. ¡Vamos! ¡Cajita! ¡Tengo que salvar a mi equipo! ¡Déjame la cajita! ¡Eh! ¡VoxyBoo me vio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va por mi compañero! ¡No! ¡Se lo comió! ¡No puede ser posible! ¡Queo solamente yo! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene VoxyBoo! ¡No me la containe, chicos! ¡Tenemos que engañarle! ¡No damos la vuelta! ¡Y no vamos corriendo! ¡No vamos corriendo, chicos! ¡Vámonos! ¡Nos queda la última cajita! ¡La cajita la tenemos ahí al fondo, chicos! ¡Vamos por la última cajita! ¡Tenemos la última cajita aquí enfrente! ¡Está la victoria! ¡La victoria! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tenemos que darle la vuelta! ¡Dame la container! ¡Logré escapar, chicos! ¡Logré escapar! ¡No! ¡VoxyBoo! ¡Dejamos la cajita! ¡Perfecto! ¡Ya somos capaces de escapar, chicos! ¡Tenemos que salirnos! ¡Corre! ¡Echando leches! ¡Ay! ¡Esto sí que es muy cansado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Escapamos de VoxyBoo! ¡Vamos! ¡Nos vamos por aquí! ¡Mi compañero se quedó por ahí atrás! ¡Y yo aprovecho! ¡VoxyBoo! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Allá, popó! Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. La verdad que ha estado muy increíble poder escapar de VoxyBoo. Y es que, chicos, todo esto de Project Playtime, la verdad que ha estado muy increíble. Así que, chicos, no olviden dejar su like y suscribirse. Si quieren que subamos más Project Playtime. Pero bueno, chicos. Ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden dejar su like y suscribirse. Y si juegan a Fortnite, no se les olviden poner el código gatito. Y ahora sí, si nada más queréis ir más super, el día de hoy. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!